hola chicos de cada ser mitos en un nuevo gameplay estamos aquí en counter strike a lot ofensives en juego de armas en el mapa de bueno la quito este que no me gusta para nada y bueno empezamos perdiendo con dos balas que le di y no se murió bueno no va absolutamente nada que alguien se está esperando a la loca y pues lo mato a mi compañero y bueno esto haciendo bastante con teres trae debido a que estoy jugando demasiado a comparación de otros y ese 96 por dios pero y este que el salto del águila y de la fe porque bueno 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 yo estoy matando a que como si fuera a ver ese presionante mar yo quiero ganar esta partida no es que no hay me lo quita pero esto a ver si podemos matar a este que viene acá todo feliz e infeliz este pero no 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 si lo juro que se tiene algo o sea como un escudo el tío y me disparó así todo no es impresionante verdad eso sí es impresionante hay 20 de raya la racha de 11 y de eso hoy por fin maté en la mag 10 es buena en competir es buena en competitiva para para hacer muchos puntos muy buena la mag 10 a abrir la consola luego el común mate a ese no y ahí me visqui unos muchos tiros de hecho pero pero bueno a ver si podemos matar a estar listo a ver eso ahí apareció uno o que susto en serio que susto si bien este vídeo completo les pediría que me dijeran juegos para grabar para si porque debil re lo grabé y dije que iba a hacer una segunda parte y si yo creo que la voy a hacer pero el problema es que no sé no sé que tengo que hacer y es bastante complicado la verdad así que lo voy a hacer se me llenó acá a la derecha o lo vi a ver si está LOL LOL Si mataste LOL Si mataste Ah Uff Estaban los tres Al imposible Igual racha Yo siempre que voy en racha Como que me altera Y me matan Es impresionante Un día en competitivo Hice una racha de 15 Y No No me lo creían Y Yo No pero carajo Cuántas 49 en 2 Se lo juro que le di más O leí en el pelo Yo no sé Pero Pues hay una de en el fondo Que no le puedo disparar Porque tiene una desgastada escopeta Esa escopeta que es más mala Listo 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 Uff Mi disparo Ah El tiro Que me metió Ah Esta me va en la escarpita Uy Por dios Por dios Ah Yo si Yo se lo juro Ni le di al Al tipejo ese ¿Es ahí? No Nada me lo quitaron Por dios Ajá Yo creo que Ahí lo mataban ¿No? ¿Lo viste? Este spot está re bien Y ahora para esto Lol Ah Es que estás campeando Querido compañero Con una M4 Ay Le faltó Le faltó Una bala ¿No vieron cómo tenía Todo eso rojo? Le faltó Una desgraciada bala Oh Le tiro el Clementi Lol ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces Se murió al parecer Ay Yo siempre le doy un tiro Con todo el pecho Ey ¿Hay alguien en cuchillo? No No puede ser Eh Bueno Lo maté por lo menos Y aproveché Y me mató Con su nueva Listo Ay Me falta otra No No Y me faltan muchas pistolas Ay Estoy inmundo Ay Estoy estresando Estoy estresando Este infeliz Animal de monte Queda así acá Queda así campeando Esta gran vil Zorra Infeliz No No Pero déjame matarlo Es verdad Que vegetal Vegetal Flex Su puta madre A ver Vegetables Infeliz Rata Eh Coméntame tú ¿Tú qué haces Tú qué haces Es una puta Es una campeona No No Dime Dime campeón Dime Ay Ya se fue El infeliz Venga Venga Y el del cuchillo Que sigue en el cuchillo Ah Ya ganó Colección de armas Rata Lo que hago Vegetal Flexi Mundo Bueno chicos Like for To Y si les ha gustado Este video De contarece Rata Lo que ofensivo Quedamos de segundo Un alguien ganó Una manzana Nueva Caramelo Bueno Espero Compartan con sus amigos Para crecer Se hayan divertido Les mando a rival Y Suscríbete Hasta la próxima Adiós